BUENOS DÍAS VELTREANOS Y ERE ES UN DÍA MÁS VIDA UN DÍA MÁS VLOGOS Vámonos Tenemos como 10 minutos para llegar a mi casa No creo que lo logre Creo que no vamos a llegar, estamos a 1 minuto Y en cualquier momento empieza este show ¡Qué nervios! ¡Qué nervios Delta Dianos! ¿Será que es la segunda compra del día? ¿O no? ¿Qué esperan ustedes? ¡Ya se arrancaron Delta Dianos! En cualquier momento Pues se arrancaron con el HomePod Mini Pero qué pex, o sea qué pex la edición que están manejando Los efectillos Neta Creo que están mejor que cuando hacían el evento con gente O sea, es que eso es lo increíble, o sea Neta, no solamente pone como tendencia En los productos que saca, sino hasta la forma de presentarlos ¿Seguro que les dije que iban a negociar algo de 5G? Pues sí, pero lo están haciendo Verizon Y fueron en Estados Unidos Así que pues, aquí nos vale caca, la neta A ver, ahora sí Así que ahora, les gustaría mostrarles el primer iPhone con 5G ¿Si van a sacar el iPhone 12? ¿O es iPhone 12 X Max Pro 5G? Siento que si no me hace falta que se me acabe la pila en este momento No hay un tiro Ay, creo que es el mismo ¡Ah, no! ¡Si es nuevo! ¡Ay! Y se parecen mucho a los modelos que habían sacado como... Como el... que sabían... ¿Cómo se llama? 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 ¿Lick? Ajá Lick, 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 Lick Así de... sabían... Ay, ya no sé cómo se dice O sea, cuando se... cuando... son... ¡Ay! ¿Cuándo se? ¿Cuánto va a estar? La palabra era filtrado Es como en Wikileaks 6.99 7.99 ¿Cuánto es eso? Me voy a bañar en frío 7.99 por 22 17.000 pesos Creo que estaba 19, el 11 Digo, obviamente va a llegar más caro aquí Pero... no es tan... disparado el precio, ¿eh? No manches ¡Wow! O sea, la verdad es que... Por mi cabeza no me pasaba a tener... Un iPhone Pro No necesito, si tengo las cámaras Y sinceramente, jamás O sea, jamás jamás se le van a comparar Una cámara Profesional o un profesional A un teléfono Simplemente por el tamaño del sensor Y porque tienen La opción de RAW Y al parecer Una de esas dos opciones Ya va a estar Disponible O sea, vas a poder tomar fotos en RAW Está increíble eso Y hay otra cosa que todo el tiempo voy a tener en la mente Acaban de anunciar una cosa que se llama LiDAR Que lo que hace es... Envía luz Porque es infrarroja Que no puede ver la cámara No afecta en lo absoluto Y lo que hace es que detecta Cómo están los objetos Entonces yo aviento un luz Y lo que están en regresar Lo va detectando Y obviamente agarra diferentes objetos Con eso Logran que Pongas Alrededor o atrás Cosas Sin que tengas una green screen Y neta llevo años pensando O sea, ¿por qué una cámara como esta no tiene ese sistema? Y yo nada más Lo pongo en After Effects Detecta eso Y dice, ok, quiero poner atrás de mí Un texto ¡Pum! Lo pone Quiero poner que pase por aquí Por acá un avión Y pum Lo pone Hacerlo realmente en una computadora Es tediosísimo No sé si esto lo puedes meter A un programa como After Effects O tienen que ser programas especiales Pero si lo integra ¡Wow! Vean Eso es lo que les digo O sea, entonces Mapea todo Y es una locura No manches O sea, digo La verdad es que No sé si le sacaría el jugo Porque... El audio Eso sí es una cosa Súper mala en iPhone Entonces No sé si O sea, ¿quién pondría su celular en un dron? O sea, digo Lo puedes hacer Pero... Pero no O sea No sé Hay cámaras específicas para este tipo de cosas Y la verdad es que sí suena muy padre Pero creo que no me lo compraría O sea, y la neta es que por el precio Que todavía no lo anuncian Pero es poco a pesar caro O sea, seguro va a ser arriba de los mil dólares Y con mil dólares Ya puedes empezar Ah, mira, sí 999 Noviembre 6 Así es el Promax Pero ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale este? Si no entendí mal Mañana puedes empezar el pre-order Y lo empiezan a enviar La siguiente semana No lo sé Pero... Creo que va a pedir el 11 Nada más Tengo que ver cuándo llega a México Esa es la cosa Lo único que va a definir esto Va a ser cuándo llega a México Porque eso no está en Estados Unidos Vamos a ver si Alguna compañía de México Ya puso así de Oigan, lo pueden pedir Ahora Ah, ya lo tienen aquí A ver, iPhone 12 Nuevo Ver precios Esto ya es México, eh 19 No está tan mal O sea, eso es lo que yo iba a pagar por el iPhone 11 Literalmente Vean Ah, pero este es 128 GB A ver, vamos acá en 128 ¿Cuánto está? iPhone 12 Ah, no 22 Ok, ya se puso un poco dura la cosa El mini es el que está en 19 A ver, el azul es el que a mí me late cacahuate Híjole, 23 mil pesos Ya se puso feo Entonces, ¿en cuánto va a estar el iPhone Pro? Vamos a ver, el más caro de todos Así Ya una locura Ah, el Max Azul Pacific Me encanta este azul 37 mil pesos No, pues sí Está cariñoso, ¿no? ¿Qué dicen deltadianos? ¿Nos esperamos? ¿O compramos de una vez el 11 mejor? Es que, o sea, si hay una diferencia O sea, bueno, por el mismo precio del 11 Podría comprarme el 12 mini Si le meto Casi dos mil, tres mil pesos más Me llevo el 12 normal ¿Qué opinan? Comenten ahí abajo Estaré leyéndolos Y detalleros No lo puedo creer Me acabo de dar cuenta Bueno, entonces ya lo saben Como no es que lo creo crean Me acabo de dar cuenta que borré los clips Por tonto Por tonto, la neta Por querer meterlos del Amazon Prime en un día Después Yo creo que Pensé que lo había editado Como nada más los vi en rojito Dije Estos ya están editados Los borré Borré el bote de basura Para que la memoria quede Ahora sí que limpia, limpia, limpia Lo puedo hacer desde la cámara Pero es más fácil hacerlo aquí Pero más riesgoso Que tarro Pero bueno Voy a editar lo que tengo Y después decirles Lo que ya vieron También que Pues Me pasé de wey Este día nos Se me olvidó ayer Del coraje Acabar el vlog Ya se ha solucionado Es el siguiente día De hecho Todo estuvo nice De hecho Hubieron unos cuantos errores Mañana se entierran todas O sea Ahí no acabó mi desgracia O sea, tuve que hacer unas cuantas cosas más Pero bueno La decisión final del iPhone Es que creo que sí Lo voy a comprar Tengo la esperanza De que llegue Antes de que acabe La promoción que tienen En Palacio Y así lo podría sacar A veinte Veinte meses sin interés Empezando a pagar en febrero Y aparte me darían Ciento cincuenta por ciento De mi compra En puntos Que son como quince por ciento De la compra Más unas moneditas ahí Porque vean Justo aquí tenemos la publicidad De Noche Mágica Palacio Vean increíbles obsequios Entonces hay como que varias cosas ahí Que estar regalando Entonces Si eso Esto creo que acaba en Noviembre Entonces Si llega el iPhone Antes de noviembre Que espero que sí O sea O mínimo Se podría tardar Veinte días O sea, creo que la cosa esta Acaba El 8 de noviembre O sea, casi tenemos Tres semanas Para que llegue esa cosa Y lo vamos a sacar ahí Si no Tendré que buscar otra opción Luego en basebuy Tienen ahí buenas ofertas Igual que te dan puntos Porque ya saben O sea, no me gusta comprar algo Y que no me regalen nada O sea, siempre tengo que encontrar así Que me den puntos Que me den algo Como para sentir que me costó Un poquito menos Entonces Por ahí podría sacarlo Luego tienen doce meses sin intereses A veces tienen veinticuatro meses sin intereses Entonces hay que estar monitoreando ahí Para ver cuándo llega Definitivamente no lo compré entre el Cell Ni tampoco en la Apple Store Que lo único que te dan son meses sin intereses Y no te dan nada extra Entonces si hay algún lugar Donde lo pueden contar con ese plus Estaría súper bien Pero pues Estaremos esperando Todavía faltan unos cuantos días Creo que En uno o dos días Ya empieza la pre-venta Y después lo empiezan a mandar Entonces Vamos a ver cómo nos va Mientras tanto Ahorita ganos Hasta aquí queda este vlog Muchas gracias por estar aquí No sé si ya nos vemos mañana En un día más de vida Un día más de vlogs Sabes de enrique Bye Borra el bote de basura Cada que bajo algo la memoria Pa' que la momia L-pa' que la momia Jajaja Jajaja